Muy buenas, vamos a hacer un repaso a las misiones semanales que se han incorporado esta segunda semana en el Hawk Pass. Tenemos, supera 15 veces la mazmorra de atributo de Fuertes Sorges, la devolución, vale, básicamente es realizar esta mazmorra 15 veces, cualquiera de las 3, porque en las devolución tenemos 3, tenemos la roja, la verde y la azul. Y bueno, es realizar 15 veces la devolución, la de los libros, básicamente, ya sea verde, roja o azul, a la que ya llevemos hechas las 15, pues nos saltará esta tarea semanal. ¿Qué más tenemos por aquí, por el Hawking? Supera el ámbar rojo de la gruta de entrenamiento, básicamente, tengo la gruta cerrada, está dentro de un par de días, no se me abre, pero bueno, el ámbar rojo son los ámbars de gigantes y el otro que hay de la training. Básicamente, venir aquí a la gruta y hacer lo que es los ámbars rojos, que son los 2 de gigante y el otro, a la que llevemos 2 de los 3 hechos, pues tendríamos esto. También podemos hacer cualquiera de los pequeños, no tenemos por qué hacer el grande, pero bueno, ya que vamos a hacerla, hacemos el grande, que son uno de los 2 gigantes y el otro. Pero bueno, es hacer 3 de los ámbars rojos, supera el ámbar rojo, o sea, no te dice el nivel, cualquiera de los ámbars rojos, a la que llevemos 2, tendríamos esta superada. Supera 10 veces el enfrentamiento mortal, vale, los enfrentamientos mortales, como siempre, son los enfrentamientos previos a lo que es el demonio, o sea, estos combates, estos son los enfrentamientos mortales, son los enfrentamientos previos a cualquier demonio. Bueno, cuando llevemos los que pide, pues tendremos esta misión también hecha. A ver, 10 veces el enfrentamiento mortal, sirve cerveza, vale. Servir la cerveza, pues básicamente es venirte a la mesa, esta mesa de aquí, esta mesa de aquí, y aquí es la única mesa que sirves cerveza. Entonces aquí sirves, pam, ya está. Pero en principio solo contabiliza cuando tiene los corazoncitos, es como la semana pasada, la de limpiar mesa, básicamente. Pues es 5 días haciendo esto, solo me ha contabilizado una, porque solo contabiliza cuando tiene los corazoncitos. Pues ya está, es eso, básicamente, la de la cerveza, y ya está. Enfrentamiento mortal, participa en el festival de la lucha elite, vale, nos dice que tiene ser el festival de la lucha elite, pues nada, tenemos que ir a Weisel, al enfrentamiento, a lo que es el PvP, pero el PvP elite. No tenemos que ganar, solo tenemos que jugar 10 veces el enfrentamiento elite. Muy bien, si me da igual, si esto, aquí, pues básicamente el elite es el enano este de aquí, este sería el PvP elite, y bueno, si le damos aquí, lucharíamos en el PvP elite. Perfecto, cuando llevemos 10 combates, pues, 10 combates o 5, espérate. Cuando llevemos, a ver, 5 o 10, ¿qué pides? 5 o 10, 10, pues 10 veces, cuando llevemos 10 combates, no tenemos que ganarlos, de hecho, entrando y saliendo, nos también os contaría, pero bueno, si queréis jugarlos, pues son 10 combates en el elite, y tendríamos, este, no tenemos que hacerlo en un mismo día, pero bueno. Comprar 5 objetos en la tienda de monedas de plata, vale, pues esto es ir a la coin, a nuestra querida coin shop, la de plata, o sea, venir aquí a la coin shop. Las monedas de plata, tenemos que comprar 5 objetos. Lo más económico, pues como siempre, comprar poti poti, es algo que nos sirva, porque realmente, pero bueno, es comprar, si tenemos suficientes coins acumuladas para comprar un personaje, y así tener una de oro, o un ticket, pues eso. Si no, pues bueno, comprando 5 objetos, 5 pociones, o 5 objetos aquí en la tienda de plata, tendríamos esta misión hecha. Y que más tenemos por aquí, la de la coin, recicla 2 objetos de equipo, vale, es ir a Dian, y reciclar los 12 objetos. Básicamente, venimos aquí a Dian, si tenemos algún objeto para reciclar, pues se lo damos, y nos contaría, básicamente. Podemos hacer cualquier tipo de objeto. Y que más tenemos por aquí, bueno, voy a reciclar uno, ya que estoy aquí. Reciclamos, este mismo. No, para ti, aceptar. Con esto nos dan 5 piedrecitas también. Ahí está, mínimo 5 piedrecitas. A veces que nos dan más, a veces que nos dan menos, pero bueno. ¿Qué más tendríamos? Quedan 2 misiones. Pam, pam, pam. Bueno, semana 2. Vale, de reciclar. Recicla 2 objetos, ¿ves? Adquiere 100 piedras de equipo, también nos cuenta, pues mira, estas dos van juntas. Adquiere 100 piedras de equipo, pues si reciclamos 20 objetos nos darán 100 piedras, aunque seguramente nos saltará antes. Porque lo mínimo que te pueden dar son 5 piedras por un objeto SSR, son 3 por un SSR, y bueno, si tenemos varios objetos de equipo, pues estas dos misiones las sacaremos juntas. Adquiere 100 piedras. Las piedras pueden ser también de estas. Y como la última misión que nos queda es, consigue mejorar un objeto de equipo 10 veces. Pues nada, es irnos a cualquier objeto de equipo que tengamos, bueno o malo, o sencillamente el más bajo que tengamos, y lo mejoramos. Pues sencillamente cogemos cualquier pieza de equipo, de cualquier personaje, incluso de estas piezas que tenemos aquí, y irlas mejorando. Lo mejoramos, a la que tengamos 10 mejoras hechas, que ya te digo, si no queremos gastar muchas piedras podemos hacerlo con piezas de las más tiradas que tengamos. Pues ya tendríamos todas las misiones semanales de esta segunda semana de How Pass. Estas misiones no son complicadas y se pueden hacer bastante rápidas, excepto las misiones estas de que tienes que hacer diariamente, como la de limpiar la mesa. Pero bueno, pues nada, ya está. En principio eso es todo, espero que sirva. Cualquier duda en los comentarios. Saludos y hasta la próxima. Saludos.